Debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, los lugares públicos han sido restringidos para todas las personas, incluyendo las playas del mundo. Esto hace que estén completamente solas, solo vigilantes resguardando los lugares. Ellos evitan que las personas se reúnan y así evitar que esta pandemia que hoy acecha al mundo no se propague más. Se ha vuelto viral una serie de imágenes que han impactado al mundo entero. Bienvenidos, esto es Rec, y comenzamos. El lugar, Rosarito, Baja California, México. El 5 de abril, una mujer llamada Lila Deneken, a través de la red social Instagram, compartió una serie de fotos e incluso un video, donde se muestra unas figuras plasmadas en la arena de esta playa, y publicó diciendo, Les comparto estas fotos que tomé esta mañana 5 de abril del 2020, en la playa de Rosario, Baja California. Las playas están cerradas, nadie tiene acceso a ellas, pues multan a quien viole la ley federal para esta cuarentena. Les comparto esto que apareció esta mañana en la playa. No sé qué significan estos dibujos de símbolos, ni quién lo realizó. Lo que importa es que dejó un buen sabor de boca y mi corazón se llenó de alegría y de esperanza al verlos en estos momentos con lo que todos estamos viviendo. Y es que, lo extraño es que apareció de la noche a la mañana, y al parecer, nadie sabe quién lo hizo. Incluso, los vigilantes afirman que ellos estuvieron en guardia esa noche y no vieron a nadie crear esta figura. ¿Será acaso que se trate de un mensaje de seres de otro mundo? Esto se asimila a las figuras inmensas hechas en los campos de trigo en el país de Inglaterra. Se cree que estas inmensas figuras que han sido plasmadas en los campos de trigo son mensajes de origen extraterrestre, donde nos dicen fórmulas y eventos futuros que sucederán en nuestro planeta. Los dueños de los cultivos afirman que, al igual que esta figura en la playa, aparecieron de la noche a la mañana. ¿Será acaso que esta figura hecha en la playa es un mensaje relacionado con lo que estamos pasando hoy en día con la pandemia mundial COVID-19? Un mensaje importante para la humanidad, una fórmula para parar esta pandemia. O tal vez, solo un hombre común y corriente, creando esta figura en medio de la noche. Dime lo que piensas, tu opinión es importante. Si el video te ha gustado, dale like y comparte, así me ayudarás para subir nuevos videos. Esto fue Rec, y recuerda, ¿qué hay detrás de este mundo tan extraño? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!